Hola amigos de moto 125, hoy os traemos al canal la Pidello Liberty 125 Euro 5. Es un tradicional del mercado, pero rueda alta, básico. Y sigue siendo uno de los primeros superventas. En esta ocasión nos ha adaptado el motor del Euro 5 y no te creas que pierde mucha potencia. Sigue teniendo un buen pilón abajo del medio régimen que nos permite movernos por ciudad cómodamente. Gracias también a la estabilidad que nos proporciona señalada delante de la 16 y en la tercera de 14. Estéticamente posee un diseño elegante y atemporal, donde se puede apreciar la calidad de terminación, tanto por el grosor y ajuste de sus plásticos, como por los diferentes detalles cromados y la calidad en la pintura. Ergonómicamente, su asiento se sitúa a 787 milímetros del suelo, con lo que a partir de unos 65 llegarás con los pies al suelo. La plataforma plana nos ayudará a una mayor amplitud de movimientos. El asiento peca de un mullido duro y a partir de media hora nos pasa la factura. Faro delantero, intermitente y piloto trasero funcionan por bombillas halógenas. La guía luminosa adversa sí que está iluminada por LEDs y hace de luz de posición consiguiendo tres focos delanteros permanentemente iluminados, lo que nos dará mucha visibilidad. El cuadro de mandos es típicamente piallo y comparte información analógica y digital, con toda la información necesaria para el scooter. Las empuñaduras y mandos son típicas de piallo, simples, pero denotan mucha calidad. Respecto a su capacidad de carga, contamos con el típico gancho detrás del escudo, una guantera con dos compartimentos, uno a cada lado, en el cual se puede incluir una toma USB que se ofrece como accesorio, y el cofre bajo el asiento que da cabida a un casco con pantalla grande. Ahí piallo se tiene que poner las pilas porque se ha demostrado que con ruedas altas se puede hacer un hueco para un casco integrado. Dinámicamente, la ciudad es un medio natural. El manillar gira mucho y eso junto con unas ruedas de 16 y 14 pulgadas y unas suspensiones que tiran más al confort que a la dureza, nos van a ayudar a superar los baches que nos encontramos cotidianamente en la ciudad. La frenada está garantizada por un disco delantero con ABS que se muestra potente y osificable. Detrás tenemos un tambor de los más grandes que hemos visto, 140mm nada más y nada menos, pero ya sabéis que en Moto 125 no nos gusta esta solución. Preferimos siempre funcionar metido a un disco trasero. De serie, monta los neumáticos Maxxis que se han mostrado fiables en seco. No así en mojado, donde tienes que tener cuidado porque se pasan al extremo contrario. Si en seco no se ha dado confianza, en mojado todo lo contrario. Tenemos que ir con mucho cuidado. En cuanto a motor y prestaciones, el motor jet 3 válvulas adaptado al Euro 5 se sigue mostrando enérgico y con despuesta inmediata al puño. Hemos perdido una décima o décima y media respecto a las aceleraciones cortas, pero en cambio hemos ganado 1,7 km en velocidad máxima, concretamente 103,9 km reales. Se ve la eficiencia de este motor gracias a que el consumo ha bajado. Dándole caña, como venimos siempre los consumos en Moto 125, hemos obtenido 2,64 litros cada 100 km, con lo que su depósito, por el 6 litros, nos da una autonomía de 227 litros. Cuando viajemos en compañía, nuestro copiloto se podrá montar fácilmente gracias a la baja altura del asiento. Una vez encima tendrá amplitud y irá cómodo con las estribueras desplegables, pero pasa lo mismo que con el asiento delantero del piloto. Una vez que llegue media hora, pasará factura a las posaderas. El precio totalizado de nuestro pillayo es de 2.549 euros, aunque rasta una oferta en 2.299. Además, nos regalan un baúl que tiene una capacidad de 28 litros, cabina integral y algo más. Muchas gracias por seguirnos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.